Y yo que pasa, estamos aquí Gimichoncrane y vamos a traeros una skin de guardián En este caso de Dragon Slayer Poro Si, otra skin de poro Y aquí la vamos a tener Wow, que viene del cielo por ahí Han cambiado un poco la animación de entrada Esta skin de guardianes valían... 675 No me acuerdo muy bien ahora mismo Bueno, vamos a esperar a que se rompa el guardián este A ver, a ver Todavía no, ahora Ahora Y ahí se murió Pues nada señores, espero que os haya gustado Live favorito y tal, ayuda un montón ¿Cómo lo haces a la Rafa eso? Espérate No recordaba tan reluciente a Garen Y nada pues, que nos vemos prontito Vamos a ver No recordaba tan reluciente a Garen Ok, vamos a ver